Música Parece que no quisieras aceptar que ya se muere Hoy se muere Tenemos que estar atentas a todo A todos A los catéteres A los emplastes Al ungüento Al conteo Al goteo Al bombeo Al conteo Hay que espantarle las moscas Eso, si hay deposiciones de ella Ella no tiene que dar sus propias deposiciones, Karen Eso, eso Es elemental Estás muy contenta, Karen Algo te pasa, eh Es que tuve un sueño maravilloso Lo tengo atornillado acá Acá Y acá ¡Contame, contame, contame! ¿Cómo me gustaría arrancarme? De cuajo El tronco cerebral Sí Ahí es donde se encuentran la acmígala y el hipocampo Donde se concentra la memoria y la inteligencia emocional El sistema límbico A ese me gustaría arrancarme lo de cuajo Mucho más posterior a la evolución humana Fue la operación de las neocortesas conectadas Porque está comprobado científicamente ¿De qué modo en esta danza? Porque es una especie de danza Entre pensamiento y sentimiento La facultad racional es la facultad emocional Produciendo, imposibilitando El sentimiento mismo Ahora bien Abro corchetes Lo que yo no consigo entender es al amor No lo entiendo ¿En esta bola? ¿Entendés? ¡Ay! ¡Qué fuerte! ¿Qué es? Es que no sé, Karen Es tirado al blanco Llevado al blanco Mira Hace falta unas croquetitas, carita Se está viniendo una ola para acá, Karen Dejálas a las olas Vienen y van las olas Dejálas No, Karen Pero se está viniendo para acá la ola, Karen Pero dejálas Vos cuando naciste ya estaban Y cuando te mueran van a seguir estando Dejálas a las olas Ay, Karen Pero tenés cuidado, Karen Porque te vas a mojar, Karen Tenés cuidado, Karen ¡Que te vení a la ola! ¡Pero eso de pelotuda! ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es la gracia? ¡Ay, yo creo que se te vino la ola, Karen! ¡Entérrame viva en la arena! Tienes muchas ganas de esto, ¿verdad? ¡Sí! Pues te lo voy a dar ahora mismo ¡Ya, yo creo que se te viva en la arena! Gracias.